¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Lisa de Timeless. En el episodio anterior conseguimos la piña y bueno, nos queda por conseguir la mayonesa. El problema es que la mayonesa está detrás de los tipos del sombrero rojo. Supongo que... pues ya está, me jodo y voy a por ellos. Hemos subido... la verdad es que tampoco hemos subido tanto, no sé si habríamos subido uno o dos niveles en total para hacer ese combate. Pero bueno, la vida extra debería ser, espero, suficiente. Además, sabiendo lo que hay, pues puedo ir un poco preparado. Lo que sí me gustaría es curarme un poco antes de ir ahí. Porque tengo curas, pero tampoco tengo muchas curas. No tengo un huevo frito. Tengo un par de peperonis. Y tengo dos Mr. Jerkies que ahora me sabe mal gastarlas. Pero... ah bueno, tengo estos. Tengo los Warren Pickles. Supongo que podemos ir así. Tengo el cuádruple... Ah, este te revive. Joder, vale. Pero me había fijado que este revivía. Estaba pensando que tenía... Ah, pues no, no te... Ah, sí, vale, este. Ya decía yo, digo, joder, me sonaba que tenía uno de... De curar a todo el grupo. Tenemos eso, el whisky este. Tenemos este que nos cura dos veces. O sea, no dos veces cada una, sino que tenemos dos. Y tenemos este que nos revive y nos da 400 de vida. Y además, aparecemos enfadados. Y tenemos otros tres revivires aquí. Los tres lucrativos y dos perfumes. Bueno, espera, esto pone revives, TP and SP. Sí, esto probablemente no revive. Esto, creo que ese revives es lo que cura. Vale, entonces solo tengo dos revivires. Podría ir a por el de... El que me dejé atrás. Es que estoy mirando. Es que tampoco tengo revistas, casi. Así que no sé. Bueno, intentémoslo así, supongo. ¿Era esta, verdad? Sí, la otra ya la habíamos hecho. Estaba pensando cuál es cuál. Probablemente hay alguna otra cosilla que pueda hacer antes de esto para llevarme... Pues eso, pues... Un poco... De algo extra. Extra. Estamos cerca de subir de nivel, si no recuerdo mal. 868. No estamos tan cerca. Vale, a ver que recuerde... Que recuerdo cómo funcionaba esto. Quiero... Ir para allá. Mira, aquí, ¿no? Vale. Tenemos la puerta. Bueno, tenemos la puerta abierta. Y aquí es donde estaban los energúmenos estos. No hay nada más aquí, ¿verdad? No hay... Un carro de dinamita ni nada así. Vaya. Bueno, pues... Pues nada. Pues crucemos los dedos. Además, solo está el combate aquel que hice. O sea, solo recuerdo aquel. Así que... No lo tengo muy pensado, la verdad. Todo el mundo está armado. Creo que lo que voy a hacer... Lo que voy a empezar va a ser por usar el Tinderbox. Probablemente debería desarmar a alguien. Voy a sufrir daño, pero... Probablemente quitarme daño... Igual es mejor. Este tío luego hace fuego, ¿no? Este es que hace... Joder, tío. Vale, vamos a desarmar a uno. Porque desarmar a uno le quita... O sea, primero hace que no me pueda atacar. Con el arma. Y luego hace que tarda un turno en armarse otra vez. Así que voy a desarmar a este, que es el que más vida tiene. Será el más duro, supongo. Tal vez. No lo sé. Y tú vas a hacer weak defense. A ver qué tal. Empezamos bien. Tío, es que es una barbaridad de daño. Vale, lo desarmamos. Sufrimos el daño. Y la has tuneado. Qué desastre. Bueno, vamos a hacer una cool pose porque necesito el maná. Y vamos a tumbar a uno. Este está desarmado. Vamos a tumbar al siguiente. Si podemos. Perfecto. Con eso nos deberíamos haber quitado el daño bastante de dos... Vale, se ha armado ya otra vez. Y se prende fuego el otro, hijo de puta. Vale. Vamos a usar el tinderbox y tú vas a... Ah, no puedes volver a usarlo. Me cago en la leche. No sé. Es que este estoy seguro que va a hacer mucho daño. Vamos a ver. Vamos a ir. Debería intentar quitarme uno, supongo. Vale. Se está borracho. Pegar al demás de la izquierda parece menos problemático. Pero igual ahora me revienta también. No lo sé. Siguiente turno, quiero decir. Ha fallado bien. Daño ya ardiendo. Vale. El otro se pone en pie. Vas a... Tengo que seguir desarmando. Así que vas a hacer una pose guay. Y te vas a usar una bola de fuego. Vamos a ver si podemos quitarnos a este tal vez. Está bajo de vida. Tengo que curarlo el siguiente turno. Creo. Igual debería haber curado a este turno. Vale. Eso igual me mata a ese pavo. Estupendo. Lamentablemente no me he puesto guay, que era lo que estaba buscando. Vale. Se le ha pasado el fuego y se muere. Perfecto. Vale. Vamos a desarmar a este. Venga. Venga, va. Vamos a desarmar a este. Y tú vas a... Vas a usar el dedo. Seguro. Seguro. No podemos prenderle fuego. Ya no podemos prenderle. Ah, sí. Sí, sí. Eso sí. Que burning es que estoy ardiendo yo, ¿no? Que tengo los puños en llamas. Vale. Le desarmamos. Y ahora igual el otro vuelve a ponerse en llamas. Eso es. Vale. Este turno vamos a curar... Vamos a curarnos los dos. Venga, voy a gastar esto. Muy a mi pesar. ¡Ay, Dios! Es que... Es que es mucha vida lo que cura. Si pudiera esperar un poco más. Vale. Vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo así. No tiene... Lo veo bien. Vale. Le prendemos fuego. Otro de esos y se muere. Vale. Este está borracho. Pierde el turno. Hemos hecho bien dejándolo para más adelante. Tenemos una botella. Un poco de daño. Y... Vale. Eso no está mal. Vamos a hacer otra pose guay. Ha fallado alguna mierda. No está saliendo mal el combate. Vale. Se arma. Pero... ¡Hostia puta! Vale. Bueno. Vale. Pues vas a... Tomarte una de estas. ¿Por qué tiene tan poca? No. No he ganado. Bueno. Igual matamos a este pavo antes de... No. No va a arder lo suficiente. Vale. Vamos a intentar stunear a esta. A ver si funciona. Es que este no se va a morir. Me cago en la leche. Vale. Está llorando. Pero no es lo que quería. Quería un stune. Nos quitamos todo el daño de ese. Vale. Pega una patada. Estupendo. Vale. Ahora sí estamos... Yo creo que ahora sí estamos en situación de usar esto. Aunque seguro que va a haber un combate mucho peor. Y voy a echar de menos. Raro, pero no lo hemos tirado al suelo. A ver si no me como una ya súper llamarada ahora. Vale. Perfecto. Pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a pegarle con la silla una vez. Y vamos a usar el finger beam. Bien. Uy, me ha pegado una vez. Bueno. No puede salir bien siempre. Stun. Perfecto. Y se ha quedado stuneado, parece. Vamos a intentar llegar a ese. Y finger beam aquí. Madre mía. Estaba stuneado, así que vamos a matarlo antes de que actúe con un poco de suerte. Se me pasa el stun, pero ahora vamos nosotros. Vale, tú estás cegado. Vamos a poner la pose guay. Y nos lo matamos. Ah, sí. Creía que le iba a hacer 70 o así. Igual estaba haciendo 90 de antes. No me he fijado. Vale. Agarra una botella. Y vamos a ver si lo podemos tirar. Ya no está cegado. Tumbado. Vale. Vale. Pues ya está. Parece que hemos resuelto el combate. No era para tanto. Solo teníamos que venir mucho después y preparados completamente. Elton tiene resaca. Lo cual no nos viene muy bien. Vamos a poner una pose guay. Se pone en pie. Se pone a defender. La botella. Vale. Pues ya está. Pues sí que estábamos cerca de subir de nivel. Técnicamente. Pues subimos en un solo combate. A ver. Vale. Elton. Vamos a mirar. Tiene. No ha ganado nada de agilidad. Qué asco de persona. Pero bueno. Hemos ganado un poco de todo. Joder. Es que gana 27 de vida, tío. Es que. Qué tristeza. Y bueno. Bernie. Bernie, sí. Bernie lo da todo. Esto sí que es una. Bueno. Es que son unos números un poco pobres. Está bien. 12 revistas. Daerco. Cola, Cola. Un cigarrillo. Y Mr. Yer. Que hemos salido perdiendo. Pero bueno. Al menos tenemos lo que hemos venido a buscar. Supongo. Espero. Tal vez. Está muerto. Lo hemos clavado. Del martillo en la cabeza. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Y ahora hay otro combate aquí dentro. Mira. Elton. Ya no está. Bueno. Voy a decir borracho. Pero entiendo que no estaba borracho. Ah no. Vale. Es verdad. Que con estos. Teníamos que hablar. Nos lo había pedido el otro pago. Eso es. O sea. Estos no eran los que tenían la mayonesa. La mayonesa lo tenía el tío del contenedor. Lo que quiero decir. Vale. Vamos a guardar en otro sitio. Y ahora para volver. No me acuerdo como era. Con esto vuelvo aquí. Al menos ha habido un punto de guardado después de eso. Cosa que agradezco. Vale. Y aquí. ¿Cómo era esto? Cruzar a la derecha y ya está. ¿Tengo que cruzar por arriba? Sí. No hay forma de no cobrar aquí. ¿No? Quiero caer aquí. No. Pero es que si caigo aquí. Ah no. Esto me subía arriba. Vale. Que no era lo que quería. O sea. Era lo que quería al final. Pero que no tendría que haber venido aquí para nada. La verdad. No tenía que haber bajado ahí. Porque tenía que venir por aquí arriba. Eso es. Vale. Todo bien. Vale. Y aquí queremos ir a la derecha. Que es donde está el contenedor. A mi puta mayonesa. Ey. Tío de la basura. ¿Estás ahí? ¿Tú? ¿No estáis muertos? ¿Qué significa eso? Sí, sí. Ese asesino. Ese gilipollas asesino. Y sus gnomos. Están muertos ahora. Así que dame esa maldita mayonesa. Tío. Me habéis salvado la vida. Aquí tenéis. Tengo la mayonesa. No sé por qué. ¿Por qué la queréis tanto? Pero hey. Me escondo en contenedores. ¿Quién soy yo para juzgar? Jejeje. Por lo cual. Creo que me voy a quedar aquí. Un poco más de tiempo. Solo por si acaso. ¿Sabes? Buena suerte. Amigos. Vale. Pero un momento. Vale. Habíamos venido por abajo. ¿No? De alguna forma. Desde aquí. Sí. Ya miramos eso. Bueno. Pues ya tenemos esto. Podemos hacer el... Podemos hacer el kebab en la estación de crafteo. ¿No? Sí. No. No lo queríaos estos. ¿Hago que decir algo nuevo? Ah. Podemos hablar con ellos. Podemos haber preguntado. ¿Tienes mayonesa? Bueno. Teníamos mayonesa. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Lájate. La tiramos. La tiramos en un contenedor en la tierra de los trampolines. ¿Qué? ¿Dónde demonios está eso? Está por aquí en algún lugar. Vale. Esto era una pista de que podíamos mover el barril. Olía rancia de todas formas. No sé por qué la querrías. Vale. Los buitres. Esto... A ver. Que nos cuente un poco de la banda esta de los buitres. Que hemos estado... Hemos estado... Contrándonos con ellos. ¿Quiénes es vosotros? En cualquier caso. Soy Cloud Vulture. Y somos el... El club del buitre. Vulture es buitre. Fundé esta pequeña... Esta pequeña... Esta pequeña gang... Banda. Con mi hermano. ¿Cómo se dice esto? Scabinch. Ya sabéis. Lo que hacen... Lo que hacen las hienas. No me sale nada la palabra. Bueno, pues eso. Hacen. Comparten comida unos con los otros. No hay nada... O sea, no es gran cosa. ¿Cómo se llaman? Carroñe. Eso es. Carroñean. Es la palabra que estaba buscando. Y ese es el motivo por el cual no tienen nada que hacer contra esos freaks. Cada vez que hay apagones. Y intentan robarlos. Porque son unos mierdecillas. Es lo que quiere decir. Juro que... Que se multiplican cada día. Vale. Es que cada vez hay más. Vale. No. Crafting. 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 Mi baile ya. Vale. Es el Super Donner. Yes. Y ahora podemos usar esto. Recordemos usar... El... El RAG ese. Sí, sí. Dos revistas. Y te llevo donde quieras ir. Ah, dice... Joder. En realidad quiero ir a los pantanos. Venga, vamos a ir. A ir a Iron Town Town primero. Y desde ahí viajo a los pantanos. Nos damos un paseo. No merecido las dos revistas, he de decir. Pero bueno, es que esto me deja justo en el sitio. Es más rápido que el autobús al menos. Es que esto... O sea... Pues imagínate. Me ha estado molestando mucho otro este tiempo. Tenerlo ahí a medio hacer. O sea, de haberlo hecho antes y haberlo olvidado después. Y lo peor es que... Ah, bueno. Mira, por aquí bajas bien. No sé por qué pensaba que me iba a dar alguna hostia bajando. No te la puedes llevar. Vale. Pues nada, vamos al pantano. ¿No? Era... Era por allí. Por el pantano. El pantano... ¿El pantano no era por aquí? Es que no me acuerdo. No. Espero que sí. Espero que sí. Ah, qué tranquilidad. Todos mis enemigos están muertos. Quería ir para la izquierda, ¿no? Aquí era la derecha que teníamos. Esta era la forma de... Ah, ya me acuerdo. Vale. Bueno, creo que me acuerdo. Igual no me acuerdo. Igual. Hace mucho que no juego, ¿vale? Debería haberme... Debería haberme puesto un día. Pasarme todo el juego. Y sacarlo a trocitos. Jugarme allí seis horas como un animal. Hacer nada más. Acabar hastiado y asqueado con el juego. Después de haber estado rabiando durante... Durante las seis horas. Pero bueno. Ahora hay más gente aquí, ¿no? Ahora no, Elton. Estoy haciendo negocios. Ahora es el cuervo muerto. Tenemos gente apuñalándose otra vez. A ver si ve algo distinto. Parece que no. ¿Qué iba a decir? ¿Este es el mismo? No, es un póster. Ah, pues eso. Que aunque me haga rabia el juego. Como lo juego de semana a semana. Pues se me olvida. Y cuando me pongo a jugar. Estoy contento otra vez. Lo cual. Creo que es mejor para el juego. Y para mi estado mental. Porque después de alguno de los episodios anteriores. La verdad es que... Vale. Los... Swamps. ¿Es por aquí o por abajo? ¿Es esto? ¿Es el otro lado de esto? ¿Era por aquí para la izquierda después? ¿Tal vez? Es que es que me suena que era hacia el principio del juego, pero... En plan que llevaba hasta el final a la izquierda. No, pero al final a la izquierda... Ah, pero es este final. No, no es este final a la izquierda. ¿Esto está cerrado? ¿Esto ha estado siempre cerrado? Bueno, que me he equivocado a mí. Es que no era por aquí. Vale. Voy a buscar el sitio. Ahora nos vemos. Me he quedado sin conversación, ¿vale? Entonces... Pues encontraré dónde era y ahora nos vemos. Vale. He parado por el bar. Voy a comprarme un par de licores de fiesta de estos. No bebéis y conduzcáis. No tenemos un coche. Entonces bebéis lo que queráis. Es todo mi dinero. En fin. Voy a los pantanos. Vale. Aquí estoy. Lo único que había que hacer era... Ah, mira. Tenemos ahí el tipo que está buscando la pepita. Lo único que tenía que hacer era dejarme caer en el barro. No ir por abajo. Parece que ya no podemos volver al principio. Este barro me hará rico. Que sí. O sea, que al final me he vuelto hasta el bar, ¿vale? Y he dicho, esto no puede ser. Y no, no era. No, 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 no. Ah, es verdad que este tío... ¿Dónde está esa... Tres veces maldita piedra? ¿Dónde está esa piedra? ¿Dónde está? ¿Dónde? Sí, sí. Esta conversación ya la habíamos tenido. Vale. Y el tío este estaba... En algún lugar de por aquí. Más a la izquierda de todo esto. Sí, claro, a ver. Había visto el cartel del pantano y digo, ah, voy bien. Pero luego he dicho, joder, pues no sé. No iría bien. Pero había olvidado que podía dejarme caer en el barro. Mi cabeza, eso era... Era simplemente para... Para conseguir algún objeto o algo. No, para volver hasta aquí. Pero bueno. Aquí estamos. Tengo tu apestoso donor. ¿Aún tienes a Marcus? Sí, aún tengo tu piedra maloliente, señor huesos de cristal. Ahora dame el super donor de una vez. Me muero de hambre. Ya está. Has perdido el donor, pero has recibido el nugget. Oh, baby. He estado esperando este momento durante décadas. Vámonos. Se va a quejar de que es tardancia. Fucking finally. Aléjate, aléjate. Bueno, espera, vamos a hablar con él. Oye, un momento. Ah, no, vale. Iba a decir que ahora... Qué asco. Iba a decir que ahora puedo seguir, pero antes también podía seguir. El tío este no está impidiendo que... Que avanzara. Que yo recuerde, ¿no? Podría pasar por delante de él. Y todo esto ya lo hicimos. Así que nada, tenemos la maldita pepita. Con lo que podemos ir a hablar con... Con los Jitán. Y nada, ya está, ¿no? Eso es todo. Todo bien. Podría usar el atajo, supongo. Así no. Tengo que pedirlo, por favor. Ahora a ver que recuerde la salida esta para que de los dos lados quería ir. Creo que quiero ir para la izquierda. Sí, sí, sí. Aquí quiero... Esta está aquí siempre. Tengo la sensación de que te he visto en alguna parte. En los pantanos, tal vez. Sí. Gracias por salvarme el culo, extraño. Sin problema. Vale. Para afuera. Yo me acuerdo. Vale, ya tengo una imagen mental del mapa. No voy a seguir dando vueltas. Espero. Bueno, estamos al lado. Aquí salimos... Si no me equivoco, tenemos una puerta ahí arriba. ¿Una puerta? Oh, no. Mierda. Oh, Dios santo. Vale. Aquí hay una puerta. Eso es. Y ahora tenemos que ir para la derecha. Vale, siempre, ¿verdad? Vale, bien. Mi mapa mental. Experto mapeador mental. En serio. O sea, el mapa de este juego me cuesta mucho visualizarlo porque vas mucho para adelante y para atrás. ¿Vale? Como la parte delante y la parte trasera de las zonas. Y... 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 Y vaya, es... Bueno, tampoco es un mapa tan grande, ¿no? Pero... Pero me cuesta. Vale. Eso es todo lo que tengo que decir. Vale. Aquí está. Servicios psíquicos. Voy a mirarlo de dos formas. De infamous nugget. Aquí está. Huele como presión intestinal y dolor. Pero parece una pepita de oro. Brillante. Excelente. Puedes pasar cuatro ojos. Deja a tu amigo aquí y entra. No tardaré, él. Te esperaré. Oh, Dios mío. ¿Por qué tiene toda la vida a Bernie? Dios santo. Has vuelto. Con el... Con el pago adecuado. Eso espero. Entra. Deja de hablar conmigo. Lo siento. He fallado con la puerta. Así que finalmente has vuelto a nosotros, Bernie. Ya lo digo. Hay que lo digas. Y tengo lo que has pedido también. Muéstrame. Has perdido la... Infamous. Infame. Pepita. Increíble. Aún tiene el horror también. Así que eso significa que la maldición se ha ido. Con una pepita como esta. Has hecho más de lo que hemos pedido. La maldición. Será. Se levantará, ¿vale? La quitaré. Supongo. Bueno. Está hablando en impersonal, ¿no? Se irá. Y... Por semejante espécimen... Se te hará... Una piel de animal. Oh. Tienes la capa de... De... De racún. Raccoon. Mapache. Guay. Gracias por la magia. No hay de qué. También dile a tu amigo que deje de hacernos muecas. Me está molestando. Oh. Lo siento. Nos iremos ahora. La maldición se ha marchado. Se ha aumentado la vida máxima y la defensa mágica. ¿Qué ha sonado ahí afuera? ¿Qué ha sonado ahí afuera? Elton, ¿qué has hecho? Ah, nada. No ha hecho nada. Bien. Bernie, ¿qué dijo? ¿Van a dejar de sangrarte los ojos ahora? Sí. Sí. Mi maldición ya no está. Y... Y dado que la piedra que... Que le conseguí... Que les conseguí... Era tan buena. Tengo también estas pieles. Tan agradables. Gitanos extraños. Ah, están jugando. Están jugando al ajedrez. Quiero decir... Magia de sang... Maldita magia extraña. Oh. Me ha pedido... Si pudieras dejar de hacer huecas. Suficiente. Suficiente, Bernie. Vámonos a casa. Nunca confíes en los gitanos. Madre mía, este juego. Añadido al diario. Espera. Pero esto... ¿Dónde está? Es un axioma. Es un axioma nuevo. Nunca confíes en los gitanos. Ahí está. No. No, no quiero ver magia por dos revistas. No tengo dos revistas tampoco. Vale. Entonces ahora tienes más... ¿Quieres más defensa mágica o más ataque mágico? Me he fijado. Creo que esa defensa mágica lo habrá subido, ¿no? Vamos a guardar. ¿Y ahora qué? Es verdad. Volvemos a casa. ¿Y cuál? ¿Otro apagón o algo así? No sé. O sea, no sé a dónde va a ir el juego ahora, pero obviamente... En principio hemos acabado nuestra cuesta actual. Así que me imagino que es lo que vamos a hacer simplemente. Volver a... A casa de... De Bernie y dormir. ¿Ir al bar? No lo sé. No. O sea, asumo esto porque es lo que ha dicho Elton. Pero... Vale. Supongo que tengo que pasar por aquí. Acabamos de guardar la partida además, así que... ¡Qué demonios! Muy bien. Ahora que tenemos vuestra atención, escuchad. Somos el equipo de Dinamita. El grupo más peligroso y destructivo en este lado de Olaz. Sin embargo, estos días nos estamos quedando... Vamos algo bajos de carne de cañón. Así que... Os vamos a ofrecer, amigos, la oportunidad de uniros a nuestras filas. ¿Quieres que nos unamos a vosotros? Correcto. Pero si os negáis a nuestra generosa oferta, tengo agentes por toda la zona... Para asegurar de que no os marcháis con vida. ¿Cuáles son vuestros nombres? Billy. Jim. ¿Os habéis quedado con sus caras? Sí, señor. Bien. Nuestra base está en el desierto. La veréis cuando... O sea, la reconoceréis cuando la veáis. Cuando la veáis. Si no os veo a los dos allí pronto... Conseguidados muertos. ¡Tío! Esto parece un montón de problemas. Simplemente para contratar a más hombres. Jim, por favor. Don't fucking question me. Mikey. Tira otro... Otro disparo de despertencia. Te va a explotar en la boca. ¿Cómo funciona eso exactamente? Sí, algo así me he imaginado que iba a pasar. Mierda. Mikey ha muerto. Marchado de una puta vez. ¿Y vosotros? Recordad. Estás en nuestra base pronto o reventaremos. Vale. Desaparecen, ¿no? La mierda con esto. Vámonos a casa. Pero tienen agentes y cosas, Elton. Nos... Nos perseguirán, seguro. Uno de ellos... Se ha matado a sí mismo. De forma accidental, intentando intimidarnos. ¿Cómo peligrosos pueden ser? Vamos. Es mejor ir a lo seguro y simplemente ir a su base. Que está en el maldito desierto. Ojo. Y la única forma de llegar allí es a través del cañón. Más adelante. Ah, es verdad. No podíamos ir para la derecha porque estaba... Estaba el otro tío mandándonos a tomar por culo también. Perfecto. Entonces estaremos allí en un plis plas. Bien. Si vas, yo voy. Pero no digas que no te avisé cuando la mierda... Cuando se vaya toda la mierda. ¿Me has oído? Vale, pues nada. Pues no volvemos al hogar. Total, no tengo con qué. O sea, no hay... Que le ve. Vale. Estoy pensando... Es desde el... Era desde aquí, ¿no? En lugar de ir por abajo y entrar en el pueblo. Es por aquí. Pasamos la tubería esa. Y es para la derecha, ¿no? Siguien pegándose los otros, por cierto. Vale, eso es. Y aquí para la derecha tengo ahí drogas que puedo tomar. A ver si eso... Bueno, sí. Sí, supongo que es verdad. De hecho, mira, ahora no puedo perder revistas. Así que es buen momento para... Para jugármela con las drogas. Vaya mierda. Confusión es un estado muy asqueroso. Pero bueno, dura... Queda, hasta seis turnos. ¿Es uno de esos agentes? ¿Estás yendo a la base? Sí, estamos yendo a vuestra maldita base en medio de ninguna parte. ¿Dónde si no estaríamos yendo? Bueno, no tienes que ser tan borde. No te pasa que ser borde. Vale, no... No dice nada. Pero sí, es uno de los agentes. Vale, este... Bueno, sí, lo noqueamos nosotros. Y ahí entramos. Eso era lo de chupar limones. Que nos da igual. Bueno, no sé si nos da igual. No sé. Vamos a echar un vistacillo. Ah, pero igual necesito revistas. Porque sé que tenían... Tenían alguna receta. Silencio. Silencio. No. Supongo que esta... Prefiero esto... Una botella... O sea... Ah, es una botella vacía. Joder, creía que usaba... Joder, pues sí. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que... O sea, si no uso las co-colas esas. ¿Qué demonios? Joder. Madre de Dios. ¿Veis? Esto era lo que me diríais que haber dicho. No todas las otras cosas que... Todas las otras pistas no valen tanto como esta pista. De... No, puedes venir aquí y consigues botellas que te curan a los 2.200... A cambio de una de recuperar el SP. Incluso esta. Vale, esta se va vacía también. Bueno, ahora mismo vamos bien de perfumes. Vale, ya no tengo más... Más algo. Supongo que... Vale, me quedan 6 botellas pero no me queda Coca-Cola. Bueno, sí me queda Coca-Cola pero no me quedará Light. Vale. Bueno, pues... Hecho esto, vamos a seguir para la derecha. ¿Todavía seguimos confusos? Sí. Vale, pero aquí... Llegaba un momento en el que no podíamos seguir. Ah, era por aquí. No teníamos la contraseña. ¿Será esto la base? El password. Vale. Bueno, igual es la base. Pero por el momento no podemos seguir. Por aquí. Así que tendremos que seguir por otro lado. Comentario de calidad, una vez más. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Quieres convertirme en enemigo? No, no. No, vamos. ¿Quieres problemas? ¿Quieres problemas? Sí. Que así sea. Guau. Igual no quería, ¿eh? El príncipe del universo. Croco. El destructor del mal. El entrenador de héroes. El creador de la cuchara. El sex symbol de Olaz. El asesino de Hitler. El hombre más joven del mundo. Y por supuesto. El líder no reconocido de los hombres cocodrilo. Han mordido para 11 de daño. Sería un montón de vida, tú. Ah, mira, tenemos. Ah, esto te hace caer a ti. Pero recuperas un montonazo de. No, vamos a hacer primero Wig. Wig stance. O Wig defense, que me diga. Pues es guay. Tú no puedes hacer esto. Ahora vamos a probar este. Nos dan mucho más TP. Así que aunque perdamos un turno. O sea, te merece mucho más daño. Hace daño como para dos turnos. Realmente creo que no es mala cosa. O sea, parece peor de lo que es. ¿Podemos prenderle fuego? Sí. Y la cosa es que actuamos otra vez antes que él. Así que. Suficiente, suficiente. ¿Qué? Icicle es, ¿cómo se llama? Un chuzo de hielo. Vamos. Cocer. Hermano. Cocinar. O cocinero. Tamaño. Caramelo. ¿Qué cojones estás hablando? ¿Es la contraseña? La contraseña super secreta para convertirse en el guerrero verdadero. Vale, es para entrar aquí. Debería. Parece una idea malísima. Vamos a ello. Me imagino que voy a morir. Caramelo. ¿Qué? Icicle. Boil. Brother. Cook. Size. Candy. Getting. Vale. Menos mal que se las sabe todas porque no lo estaba anotando. Bienvenido a los salones de los hombres cocodrilo. Hombre Skyman. ¿Alegator? ¿Alegator es Skyman, no cocodrilo? ¿Por qué tu contraseña o por qué vuestra contraseña es tan así? Bueno, uno puede simplemente adivinarla con una contraseña como la nuestra, ¿no? En cualquier caso, ¿te vas a quedar mucho? Ni siquiera sé quiénes sois. Un tío luchó contra mí y masculló vuestra contraseña. Así que decidí venir a ver qué era esto. Ah, bueno, pues somos los hombres Skyman. El tío ese era Croco. Es un gilipollas. Le dimos el password porque... No, perdón. Te dio el password porque te considero merecedor de nuestras enseñanzas. Buscamos mejorarnos tanto física como mentalmente examinando al Apex Predator. El caimán. La Apex Predator, ¿no? ¿Cómo se llama? El depredador que está en la cima, ¿no? De la pirámide. Ya sabéis. Si queréis aprender un nuevo truco o dos, haz con el maestro. Es el mejor de todos nosotros. Vale. Ah, creía que iba a bajar como en unas escaleras normales. Respeta estos salones, viejo. Pueden no parecer mucho a un extranjero o a alguien del exterior, pero es nuestra casa. Así que nada de cosas raras. ¿Entendido? Entendido. Bien. Ay, perdón. ¿Es este? ¡Campesinos! ¡Postraos! Puesto que estáis ante la presencia del maestro. ¿Maestro de qué? Maestro de los hombres caimán. ¡Campesino! Mi mente afilada y mis habilidades me han hecho sobrepasar a mis pares y enemigos. Tanto a mis pares como a mis enemigos. Algunas de estas habilidades estoy incluso dispuesto a compartir con campesinos subservientes. Como vosotros. ¿Berni? Siempre. O sea. Siempre acepto aprender algunos nuevos trucos. Muy bien. Morderemos el anzuelo. ¿No? Habéis elegido sabiamente. Ahora. Vuestras pistas son... O sea. Vuestras opciones son esquivar. No sé qué iba a decir, pero he dicho esquivar. Estoy... Estoy cansado de dejar que la gente me pate la mierda para adentro. Así sea. Subirá la agilidad. Entonces, ¿qué? ¿Luchamos contra ti o...? Trozo de carne... Trozo de filete. Steve. Who's ready for a knowledgeable beatdown? Practicad esquivando los ataques de Steve. Y mejorad... Y superadlo en combate. ¡Vamos! Me está gustando este. Out of the way... Aparte de mi camino. Cuatro ojos. Bernie temporalmente abandona el equipo. Vale. Así que vamos a aprender... Gator Clamping. Que es como agarrarse como un caiman. Aquí. No, estoy aquí para aprender a esquivar. Mierda. Eso es un coñazo. Pero en cualquier caso te daré... Algunos turnos para esquivar. Viejo. Esos turnos para esquivar. Sin mierdas. A Elton le piden que esquive. No, no va a esquivar prendida. A ver. Esquivar tal vez. Vale. Necesitamos recuperar un poco de SP primero. Y ahora esquivamos tal vez. Allá voy. Sí, no ha salido bien. Es que me he caído simplemente. No he esquivado nada. Ups. Está cao. Dale algo de comida. Sí, maestro. Entendémoslo de nuevo. Deja de gritar. Gilipollas. Estás haciendo lo de esquivar mal. Intenta esquivar a esta vez ahora. De verdad. En plan, apártate. Pilla lo que digo. Está furioso. Hemos mejorado la habilidad de esquiva. Vale. Ahora es esquivar de verdad. Este combate me está haciendo gracia. Evasión. 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 Buen trabajo. Has esquivado todos mis ataques. Ahora. Trae a tu colega con la piel de mapache. Derni. Sí. Es la hora de mi ataque final. Rompehuesos. Viejo. Dile a tu amigo que vigile. Vigile. Sí. Que vigile. A ver. Tu amigo ataca. Y luego los dos esquiváis a la vez. ¿Entendido? No. Viene un ataque peligroso. Debes esquivar. Ah. Ah. Lookout es una nueva habilidad. Que pone esquiva a todo el mundo. Vale. 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 Ya veo. Y entonces Bernie puede atacar y hacer su finger beam, por ejemplo. Dos. No sé por qué esto se va a ir al suelo. Espero que funcione. Watch out. No puedes esquivar cuando estás en el suelo. Hora de reuniros con vuestro hacedor. Adiós, Bernie. Huesos rotos. Oh. Sí. Ups. Confía en tus ojos. Oh no, maestro. Creo que he sido demasiado duro con ellos. No te preocupes. Steve. Has hecho un trabajo admirable, como siempre. He ido al... Al... Al diario. Respecto a vosotros dos, campesinos. Ahora conocéis la... La técnica. Pero habéis evitado... O sea, habéis fallado... En hacer caso de la advertencia de Steve. Que vuestros huesos rotos sean un recordatorio de... Vuestra sobreconfianza y negligencia. Ahora, marchaos. Supongo que lo quiero revivir. Por lo menos. Pero sí, tiene huesos rotos. Que es mala cosa, ¿verdad? Vamos a mirar exactamente qué era lo que hacían los huesos rotos. No podemos mirarlo aquí. Aquí. Tampoco. Así que has hablado con el maestro. Una opción sabia. Usar lo que te ha enseñado... O lo que te ha dado bien. ¿Has aprendido a esquivar? Me impresiona que un... Un viejo como tú lo haya podido hacer. Bueno, por eso eres el maestro. Y este. Puedes saber... Ve que hayas aprendido uno de los movimientos. Pero aún estás lejos de la cima. Entrenamos y... Nos enfocamos todos los días en... Alcanzar la perfección del... Ehm... ¿Caiman? Pero no importa cuán cerca de la perfección... Lleguemos. Aún solo somos humanos. Aún solo somos humanos. Vale, pues aquí no hay nada más. Bueno, está esto. Está ocupado. Vale. A ver, ya nos puedo usar. Vale. Por lo visto... En cuanto le llamó el maestro... Steve... Fue ahí cagando leches. Que le ha sorprendido que los... Que los... Que la puerta sea... No quiero ir ahí. Con estos ya hablamos. Ah, no. Pero aquí puedo descansar. What? What? Ok, bueno. Bien. Vale. Supongo que no. Que no puedo descansar. Mejor... Mejor simplemente flotar. Puede... Puede oír los gritos de batalla energéticos... De... De Steve. Desde... Desde el otro... La otra punta del país. Desde eso... Entrenarseis un poco, eh. Podéis quedaros y continuar entrenando con nosotros si queréis. Nada, quedarme con un... Con una banda nunca fue mi... Cosa mía. Puedo respetar eso. Bueno, siempre... Seis bienvenidos si no necesitáis. Vale. Puedo mirar esto ahora. Tío, por... Vale, vamos a salir aquí. Vale, tenemos ahí para guardar. Y vamos a guardar, pero... ¿Qué medida exactamente que es lo que hemos colocado con los huesos rotos? Baja mucho la defensa y el ataque. El ataque... No sé... Bueno, supongo que importa un poco. Parece que es particularmente un hueso de mano. Vale, de dedo. Pero se supone que dura 5 o 7 turnos. Pero entiendo que no es el caso con Bernie. Que se va a quedar... Se va a quedar así... Para siempre, supongo. Ataque 18. Qué miseria. Bueno, pues nada. Vamos a guardar. Voy a guardar en otro sitio, por si... Yo qué sé. Y nada. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que le hayáis pasado bien. Y nada. Nos vemos la semana que viene. Donde supongo que iremos a la base de la gente esa. Con los huesos de Bernie rotos. A ver qué tal. Y nada. Hasta entonces, como siempre. Adiós.